¿Qué tal estudiantes de cuarto año de secundaria? Bienvenidos a una clase más en nuestro curso de educación cívica. El día de hoy continuaremos aprendiendo acerca de lo que vienen a ser los derechos humanos. Comencemos hablando de lo que viene a ser la protección específica y también la igualdad. Preguntémonos, las normas, los órganos y los procedimientos especiales previstos a favor de los grupos de personas con características comunes llegan a resultar compatibles con el principio de igualdad del derecho de todas las personas. Después, las mujeres, los migrantes o las personas que tienen cierto grado de discapacidad ¿tendrán derechos humanos distintos al de las demás personas? Bueno, lo que motiva la protección específica de los derechos humanos viene a ser la búsqueda de la igualdad real dentro del acceso y también de que estas personas puedan disfrutar de estos derechos. Entonces, no se trata solamente de llegar a reconocer derechos humanos diferentes a determinados grupos de personas, sino más bien de llegar a reconocer la situación relegada que estos llegan a presentar o pueden llegar a presentar. Este reconocimiento lleva a crear sistemas y también estrategias para que de esta manera se puedan llegar a igualar las oportunidades de quienes integran estos grupos. Y es que la especialidad temática llega a significar un mayor esfuerzo de la disciplina de los derechos humanos para que se pueda llegar a afianzar y optimizar la lucha contra las prácticas todavía comunes por parte del mundo. Es de este modo que lo que se busca básicamente es desarticular estas prácticas adversas y llegar a generar las condiciones para que los derechos humanos puedan llegar a ser respetados. Por ejemplo, hablemos de lo que viene a ser de la protección a la mujer. La discriminación contra la mujer viene a ser la violación de derechos humanos más masiva que existe en la actualidad, si es que llegamos a tener en cuenta de que la población femenina constituye más de la mitad de la población mundial. Una simple observación de la realidad permite llegar a advertir de que la mayoría no se ve reflejada en los ámbitos públicos, ni tampoco dentro de los espacios de poder. Y una de las consecuencias de la discriminación de la violencia contra la mujer, en particular llega a ser la violencia doméstica, que se viene a dar dentro de todos los sectores de la sociedad. Y es que todos los años muchas mujeres vienen a ser maltratadas o llegan a morir a manos de quienes fueron o son parejas como consecuencia de los sistemas deficientes. Y es que esto no les llega a facilitar la presentación de denuncias, no pueden tampoco llegar a ponerse a salvo. O básicamente, cuando se dan estos casos, llegan a denunciar, los agresores no llegan a obtener las sentencias correspondientes. ¿Cuáles son algunas de las acciones que se toman contra la discriminación de la mujer? Bueno, como la discriminación contra la mujer es consecuencia directa de ideas y de conductas machistas que se han llegado a sostener a lo largo del tiempo, la convención llega a establecer en forma explícita la urgencia de llegar a modificar los papeles tradicionales tanto de los varones como también de las mujeres, como un medio para llegar a erradicar esta discriminación. Es aquí donde la igualdad real llega a requerir por partes iguales la redefinición de los roles tanto en un ámbito público así como también en un sector privado. Adicional a ello, es necesario llegar a encarar políticas públicas que vengan a ser temporales. Por ejemplo, el establecimiento de un grupo mínimo obligatorio que lleguen a ser para las mujeres. Esto se podría dar, por ejemplo, dentro de los cargos públicos o hasta lograr llegar una igualdad real. Hablemos ahora de otro grupo vulnerable, los niños. A partir de las existencias culturales dentro de las sociedades existe un criterio ampliamente compartido que se encarga de considerar a la infancia como un espacio delimitado y a la vez seguro. Y es que es separado de la edad adulta en la cual se puede llegar a crecer, jugar o desarrollarse. Y es que por su propia vulnerabilidad llega a ser necesario de que los niños reciban alimentos y también atención de salud adecuados con su propia condición física educación escolar y también estímulo por parte de la comunidad adulta que llegan a tener lugares de recreación y que estos a la vez se encuentren protegidos contra los maltratos o la explotación. Es así como la norma internacional más importante es la Convención sobre los Derechos de Niños. Esto fue aprobado en el año 1989. Esta convención llegó a marcar un hito importante porque llegó a reconocer que los niños y los adolescentes vengan a ser sujetos de derechos. A la vez llegaron a ser como protagonistas de su propio desarrollo y no como objetos de protección o receptores de una caridad. Dentro de ella se llega a considerar que todo niño tiene un derecho libre de poder expresar sus opiniones y llegar a hacerlas valer dentro de asuntos que sean propios. Tiene también un derecho a jugar y a realizar actividades recreativas, a descansar, al derecho a la vida, a la supervivencia, a la educación, a la salud, entre muchos otros. Hablemos ahora de lo que vienen a ser los derechos de los adultos mayores. En la sociedad actual, la vejez es vista con temor porque implica llegar a ser en muchas ocasiones marginado de la sociedad y muchas veces hasta incluso del vínculo laboral, hasta incluso de la propia familia. Hay casos en los que básicamente prefieren enviar a los ancianos a un asilo o llegar a apartarlos directamente de la familia. Y es que para llegar a ser frente a esta difícil realidad debemos de llegar a entender de que los ancianos siguen siendo personas plenas y que llegan a merecer todo nuestro respeto. Además de ello, es importante conocer de que existe un marco jurídico que defiende los derechos del adulto mayor. En el caso de nuestro país, se llegó a aprobar en el año 2016 La Ley de la Persona del Adulto Mayor. Bueno, hasta aquí entonces vamos a estar dejando nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente lección.